Bueno, y ahora sí, los cinco líos de lío. ¡Claro! Vamos, aquí arrancamos este viernes porque llegaron los cinco líos de lío. Barbie, ¿con qué puesto arrancamos? Puesto número cinco. Dale, ahí vamos, ahí lo tenemos. Estamos con el puesto número cinco tremendo. Yo me sorprendí porque no sabía de este enfrentamiento mediático entre el señor Aníbal Pachano y el señor Gerardo Romano. Ayer estaba mirando un informe de Bendita cuando bajan al piso y escucho muy sorprendido lo que dijo Aníbal Pachano. Si vos no lo viste, es esto. Y después la palabra del jurado del bar de Marcelo Tinelli e integrante de Bendita. Esto pasaba ayer aquí en este canal. Dale. A ver. ¡Eso es el amor! Este es el país que no queremos, me he echado. No, 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 yo a Palomino tengo bueno. ¿Con el otro no? ¿Cómo con el otro? ¡El otro! ¡Dilo nombró el otro! ¿Qué pasa con Romano que no sabe? Eso es portable. ¿Por qué? Ponle la esterna, la grieta ahí. La grieta hubo hace años bien. ¿Lo viste? Escucha, ¿pero hubo algo personal o no te cae bien por peronista? Un poquito personal hubo. Gracias. La de separaciones. ¿Hactorazo los dos? Ah, se la quiso levantar a Ana, por eso no lo quiere. Me está jodida. ¿Viste? No, tengo atravesado a K. Celoso, celoso. Les cuento un poquito. Ayer estaba mirando el programa y le digo a Mecha, cuando veo que se van al corte, le digo, Mecha, hacele un video, que estaba Carlita también ayer, le digo, hacele un video a Aníbal y que nos cuente un poco más de dónde viene esta historia. Este enfrentamiento. Claro, entonces Mecha, corresponsal de lujo, obviamente, fue a buscarlo a Pachano. Qué feo, igual que se lo pediste a Mecha, no me lo pediste. Hay preferencia, capitán. No, es que... Habla mal de vos. Es que lo tenía al lado, Mecha, ¿no? ¿Aún crees que no confió en vos? Era más fácil pedírselo a Mecha. No tenía ganas de escribir la carta. Me parece que es un clombo que se merece su propio puesto en el ranking de él. A mí me parece. La grieta de todas las tardes. Habló Aníbal Pachano y después tratamos de desentrañar un poco qué hay detrás de esta profunda grita entre Pachano y Romano. Habló Pachano. ¡Ah, habló Pachano! Pachano, bueno, me dejaste helada. ¿Qué es lo que pasa con...? ¿Por qué le tenés bronca a Gerardo Romano? Porque es un pelmazo. Para mí es un pelmazo. Ya me peleé en la televisión varias veces. Discutimos, me tuve que ir en un móvil. Era un pesado. ¿Pero hay una cuestión ideológica? Aparte, aparte. ¿Pero aparte qué pasó? ¿La quiso levantar a Ana? Hubo ahí... No, no, no. Sí, sí la quiso levantar. Pensé que presentó a un personaje en su momento. ¿Ah, sí? En mi separación. Ah, o sea, vos te estabas separando y el tipo te quería sacar. No, le presentó a un amigo, no sé qué. Me canchereaba. Anda a cancherear a tu abuela. ¿Qué hace que yo? Álvaro Degra, a ver. A ver. ¿Vio a Pachano Celos? A ver. Yo, no. Carla estaba ahí. Mirá a Pachano este. Ay, no. Yo amo. Te amo. Te amamos, Pachano. Bancamos a Pachano. ¿Por qué? Primero porque sale a contar algo que realmente le pasa. Han tenido enfrentamientos mediáticos por el tema de actores. Uno de un lado, otro del otro. Pero en algún momento Romano le dijo, ¿qué podés esperar vos? Que no sabes nada, que sos un bailarín. No sé, como que lo quiso menospreciar. Pero ayer nos enterábamos de esta supuesta historia de que cuando Aníbal estaba medio como separándose de Ana Sanz, no entendí yo bien si Romano se la quiso conquistar o mandó a un amigo a conquistarla. Claro, le presentó a alguien. Mientras que Romano no reconozca a la hija. Una cosa no tiene que ver con la otra. Mientras que Romano no reconozca a la hija, puede estar siempre en el equipo. Al contrario a Romano. No, pero de margen de eso. Claro, no, se estaba separando, tenía que tener códigos, por favor. Claro. ¿Y vos, Carlita, que estuviste ahí? Yo lo amo a Pachano. Sí. Ah, claro, lo bancamos. Viste que cuando uno ama a alguien no puede ser objetivo. No, y menos yo. Sí, desde Pachano, Romano, con la mano. Bueno, vamos a otro puesto. Eso es el que le ha dicho Pachano a Romano. Y bueno, ahí está. Acá lo tenía atravesado. A la hija de la comisión. Vamos a otro puesto, señores. Ese es viernes y hay mucha información. ¿Con qué puesto nos vamos ahora, Balvin? Puesto número cuatro. Dale, puesto número cuatro en los cinco líos de líos. Luciana Salazar versus Cintia Fernández. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Por el señor Martín Baclini. Qué poca televisión estoy viendo. Casi con un minuto todas las tardes. Bueno, es lo que pasa, muchachas. La cuestión es que tenemos el enfrentamiento de lo que pasó ayer en la pista de Marcelo Tinelli. Habló una, habló la otra. Y después la palabra exclusiva de Salazar, que con timidez cuenta un poco esta historia. Primero vamos a ver lo que pasaba con Cintia Fernández. ¿Te parece? Sí, me parece. Yo tengo celos, tengo celos. Se manda un selfie con Luciana. Una selfie. En algún momento lo tenemos que hablar con Luciana acá los tres, tranquilamente. ¿O no? Me encantaría, porque me encantaría decirle lo que le molesta, a ver si lo entiende y lo deja de hacer. Y no me gusta que le ve botén. No entiendo la necesidad. ¿Cómo le ve botén? Hola, Martu. Yo también te quiero mucho. ¿Vamos a comer el viernes o si nos ponemos al día? Y viene cuchillo directo, claro. No, no. Somos amigos. Él está de novio y yo respeto mucho la situación. Yo puedo entender que tenga celos de mujer, todo eso, pero hay un límite finito con los comentarios que haces y cosas que podés contar que tal vez son íntimas entre Martín y yo. No me gusta estar en este lugar, como de, no sé, que le quiero robar el novio. Nada que ver, muy lejos de eso. Bueno, lo que yo tengo entendido es que Luciana, en algún momento se había dicho que había tenido una historieta con el que hoy es novio de Cintia Fernández, con ese muchacho llamado Martín Baclini. Eso parece haber sido desmentido. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a buscar a Luciana, nos grabó un audio y acá está la explicación tímida de Salazar en referencia a esta disputa con Cintia Fernández por Martín Baclini. A ver, Lulia. Tío, ¿cómo estás? Bueno, espero que muy bien. Me da como vergüenza estar metida, ni siquiera metida, que me hayan metido en este, no sé ni cómo llamarlo. Me ponen en un lugar de tercer en discordia que, muy lejos de eso, yo no soy novia ni nunca fui novia de Martín Baclini. Le tengo mucho cariño porque es un amigo. No sé por qué Cintia me quiso poner en este lugar, pero yo la verdad que no me prendo. No sé si tiene que ver yo un macho o no, pero bueno, la realidad es que a mí no me gusta estar metida en esto y sabés que lo padezco y no me divierte en absoluto. No entiendo por qué ahora todo esto, sinceramente. Le da vergüenza, no la pasa bien. Luciana se siente como expuesta con esta situación de la que no tiene nada que ver a nivel sentimental más que una amistad con el novio de Cintia Fernández. Cintia Fernández que está muy, pero muy bien con su novio. Muy bien. Sí, muy agradable. Ella tiene un lomaso impresionante, dibujado. El otro día nos lo cruzamos acá en la radio, muy agradable. La radio. Acá en el canal. Bueno, acá en el canal. Hay radio también. Muy agradable, muy agradable. No es un momento para que las mujeres nos estemos peleando, chicas. Un beso para Cintia y un beso para Luciana con quienes tenemos buena onda. Las dos a la final. Ahí está. Las dos a la final. Vamos a cambiar de puesto, nos vamos a otro. Cuenta regresiva de este ranking del espectáculo en Canal 9 en los 5 líos de líos con él. Puesto número 3. Dale, acá está, puesto número 3. Nos metemos ahora. Señoras, señores. Yo no puedo creer. No resisto esta situación. Habíamos contado acá que después se confirmó que Pampita se había ido a vivir con el señor que no era de los Alfajores, sino tampoco de la localidad, con Mariano Balcarce. Pero, ¿qué pasó? Terminó la historia de amor. Le fuimos a preguntar a Pampita. Tenemos una captura de WhatsApp con Pampita, quien nos confirma la situación. Hola Carolina, necesito consultarte por la separación, distanciamiento de Mariano, ¿qué me podés decir? Hola Lío. Lo mismo que le digo a todos los que me preguntan. Confirma, Pampita Carolina Ardoain. Estamos distanciados hace dos semanas. No sé qué pasará. Solo eso. Gracias por preguntar. Beso, dice Carolina. Carolina, lo está confirmando ella, pobre. Muy rápido, ¿no? Irse a vivir, enamorarse, separarse. Igual está muy bien. Anoche estuve en un evento, se la vio muy tranquila, muy profesional. La viste de buen ánimo. La vi de buen ánimo, de buen humor, me encantaba sacando sesenta. Es divina. Con lo bella que es Pampita. Con las cosas que le han pasado en la vida a Pampita. ¿Por qué fracasa en el amor? Con la cantidad de trabajo que tiene Pampita. Que la pasen vos, papá. ¿Por qué se tiene que comprometer con... Disfrutá por nosotras, Pampa, disfrutá por nosotras. ¿Por qué fracasa, Carla? Para mí no fracasa, te enterás. Si supieras todos con todos los que fracasan. Por ahí está muy expuesto. Es que el tema es eso. Pobre, no puede ir a ningún lado porque ya le enchufan novio. Yo he fracasado en 24 horas. Nosotros acá contamos. Pampita no es nada para Pampita. Que estaba de novia. Pero cuando vos apostás a la convivencia en tan corto tiempo y después salís a contar esto, bueno, ella sabrá, es grande y que haga lo que quiera. Disfrute, Pampa, disfrute. Aparte, si no funciona, mejor que termine cuanto antes. Que le digan adiós, Pampa mía. A cambiar de puesto, dale. Nos vamos a otro lugar del ranking de los cinco líos de lío. ¿Con cuál, Barbie? Puesto número dos. Dale, puesto número dos. Acá lo tenemos. Bueno, acá tenemos... ¿Y Roddy? Cristina Pérez se olvidó de Rodolfo Barili y presentó a su nuevo novio. Les quiero decir algo. Bien, igual. Hoy con Cristina... Es difícil porque no puedo mostrar lo que me escribió. Pero sí les digo que está por ella 100% confirmado el romance de Cristina Pérez con este muchacho que estamos viendo. Hoy lo puse 9.57. Para los que me preguntan, Cristina Pérez con Joel Fregué. Les digo, lo tengo 100% confirmado con los protagonistas porque así me lo contó ella esta mañana. Está saliendo con este hombre que parece que tiene unos músculos muy fuertes, muy potentes. ¿Qué es eso? Tiene pinta de rugby. No sé si tenemos algunas imágenes de él. ¿Qué sabemos de él, además de que está buenísimo? Que está muy joven. Que es un empresario fortachón, más joven que ella. Una salida cultural, evidentemente, porque están en el Teatro Colón. Seguro recién la sala, el telón, todo. Así que muy buena salida. Entre Barili y Joel, ¿con quién se quedan? Pero Barili. Buena pregunta. Vale, Carlita, déjate. Con Cristina. Es hermosa Cristina. Pero te digo, la foto que estamos viendo atrás, por favor. ¿A quién le gusta Barili? Barili con ese bozarro. ¿Cuánto trabó? ¿Hace cuánto saldrán? Lo importante es que le esté pasando bien, que con eso se le esté pasando divino. Lo bien que ha comido Cristina. ¿Y calladita? Por favor, lo que es saber cómo. El muerto se asusta del desbollado. Siempre dice que está bien. Bien, Cristina. Bueno, que sean felices. Sí, que sean felices y coman perdices y traigan hijos al mundo y que vivan la vida. Por lo menos que la pasen bien. Vamos a seguir recorriendo el ranking. Es viernes. Nos queda un lugar más y un bonus track. ¿Con qué puesto, Barbie? Puesto número uno. Dale, puesto número uno. Acá lo tenemos. Miguel Ángel Cheruti. Más complicado que nunca. Ahora lo denuncia Majo Dupré. Esta mujer que vamos a ver ahora. Presten atención. Es un material exclusivo. Le pasó hace unos años y decidió contar el momento horrible de acoso que recibió por parte de Miguel Ángel Cheruti. Documento exclusivo en todas las tardes. Mirá. Hola, Lío. ¿Cómo estás? Acá Majo Dupré, de Uruguay. Estuve mirando tu Instagram y vi algo que me llamó mucho la atención con respecto al tema de Cheruti. Él me había ofrecido trabajo por sexo. Una, viste, cuando recién comienza. Estás que sí, que no, que sí, que no. Y en ese elenco estaba María Marta Serralima y Ileana Calabroa. Nunca quiso que yo fuese a su oficina. Vino dos veces a mi casa y accedí. Cuando pasó todo la negociación, vamos a decir así, se fue y se fue también con él el contrato. Él tiene algo muy particular en su cuerpo, que su mujer sabe. No voy a presentar una denuncia, ya te digo, esto fue hace más de 10 años, creo. Pero sí quiero que esta chica haga justicia. A ver, es llamativo porque es otra denuncia más en contra de Miguel Ángel Cheruti, que no quería hablar, pero después termina hablando. No entiendo por qué no quiso hablar con nosotros, que tenía su derecho a réplica, ni más ni menos. Pero lo que dice Majo Dupré es que ella accedió a esa propuesta indecente porque fue sexo a cambio de trabajo. Y además, internamente me contó algo muy personal de sus partes íntimas, de su miembro viril, que ella dice, esto es así y su mujer lo sabe. Por eso la que cuenta cómo es un miembro viril, como yo que estuve con él, puedo acreditar que esto es real. Bueno, otra denuncia más, así que vamos a ver qué dice la justicia, todo está en manos de sus abogados. Y Cheruti de esto se entera ahora que Majo lo sale a contar. Sí, no, que yo no estoy... No, no, Majo Dupré, que veíamos recién.